Los pollos están repartidos en 13 naves diferentes según sus edades. Arturo es uno de los propietarios de la granja y a primera hora de la mañana reparte comida en todas las dependencias. Estos recién nacidos acaban de llegar procedentes de la incubadora. Con sólo tres días de vida, estos ejemplares permanecen a 30 grados de temperatura. Arturo, cuéntame por qué apostasteis por los pollos ecológicos. Apostemos por los pollos ecológicos porque yo ya estaba haciendo agricultura ecológica. Y como ya conocíamos el tema de pollos en la cría, pues yo estaba en ecológico, pues apostemos por ello. ¿Y qué diferencias hay entre un pollo ecológico y uno convencional? Un pollo ecológico, la diferencia es que nosotros no podemos dar absolutamente nada de químico. Ni medicamentos, ni hormonas, ni nada de ningún tipo de tratamiento químico.